Me bañé con bicarbonato y no creerás lo que ocurrió. Quédate sorprendida y estoy segura que si lo haces, tú también quedarás fascinada. Y no solo ello, sino gratamente maravillada. El bicarbonato de sodio es un antiácido que viene en diferentes presentaciones. Es muy empleado para aliviar la silesestomacal y la indigestión ácida. Este compuesto, al ser soluble en el agua, posee otros usos en la vida cotidiana. Sí, así como lo escuchas. Desde funciones de limpieza, cuidados del hogar, hasta tips de belleza. Además de ser una muy buena alternativa medicinal. En esta ocasión te hablaré de lo que pasó cuando puse en práctica bañarme con bicarbonato. ¡Quedé maravillada! Quédate hasta el final porque además te contaré cuáles son los otros usos que puedes darle. ¡Bienvenidos a Vida, Salud y Bienestar! Pero antes de continuar, dale like al video y activa la campanita de notificaciones para que recibas nuestros nuevos contenidos en salud, belleza y más. Asimismo, coméntanos si ya formas parte de nuestra familia online, dinos de qué país nos estás viendo. A ambos les daré una gran bienvenida con un lindo corazón. Cuando me bañé con bicarbonato de sodio, obtuve resultados que me dejaron fascinada. Se le conoce como el baño desintoxicante. Neutraliza los ácidos de la piel, alivia escosores, dolores superficiales de la piel, además de limpiar tu piel a profundidad. ¿Quisieras tener una piel tan hermosa como la de ella? Lo único que debes hacer es, en tu tina de baño, añadir media taza de bicarbonato de sodio y sumado a ello 7 cucharadas de vinagre blanco. Disfruta ese baño, enjuaga con abundante agua y listo. Puedes realizar este tipo de baño una vez por semana y lucirás envidiable. Pero no queda ahí, el bicarbonato de sodio aún tiene más beneficios, los cuales no quiero dejar de compartirlos con todos ustedes. Para combatir la acidez estomacal, en una taza de agua tibia, añade media cucharadita de bicarbonato y el jugo de medio limón. Mezcla rápidamente y consúmelo enseguida. Como pasta de dientes. Si se te aprobó la pasta dental, no te preocupes. En un recipiente mezcla dos cucharadas de bicarbonato más una de sal marina, agrega unas cucharadas de agua hasta formar una pastita y estará lista para cepillarte los dientes. Realiza este procedimiento una vez por semana y harás que tus dientes se vean más blancos. Libre de gérmenes y bacterias, además de cuidar el esmalte de tus encías. Para un rostro más limpio. En un recipiente mezcla una cucharadita de bicarbonato y unas cucharadas de agua. Remueve bien y listo. Aplica ahora esta pastita en toda la extensión de tu rostro. A su vez, suaves masajes circulares por unos tres minutos. Para luego proceder a enjuagar con abundante agua tibia. Al finalizar este procedimiento, tu carita estará preciosamente más limpia. Repite este procedimiento hasta una vez por semana. Puedes también emplearlo en zonas ciertamente oscuras como codos y rodillas. Úsalo como desodorante. ¿Se te acabó el desodorante y no sabes qué hacer? Que el bicarbonato te salve de esta emergencia. Aplica un poco de bicarbonato de sodio en tus axilas e inhibe los malos olores durante todo el día. De más que evitará que tus axilas se oscurezcan. Alivia la picadura de insectos. En un vaso de agua disuelve una cucharadita de bicarbonato. Luego humedece un algodón con este contenido y empapa con ello la zona afectada de tu piel. Deja que actúe por unos 15 minutos y luego de ello enjuaga. Finalmente sentirás alivio, mucho alivio. Combate el pie de atleta. Esparce el polvo de bicarbonato en tus pies, en tus medias y hasta en tu calzado. Con el fin de mantener seco dichas zonas y así evitar y combatir el pie de atleta para siempre. Elimina manchas de aceite y grasa. Aplica sobre estas zonas el polvo de bicarbonato y añade el jugo de dos limones. Al entrar en contacto, estos dos ingredientes removerán el aceite y grasa. Frota suavemente con la ayuda de un cepillo, enjuaga y listo. Deja tus joyas como nuevas. Vierte en un vaso de agua tres cucharadas de bicarbonato. Mezcla en dicho contenido, sumerge un algodón y con ello ya humedecido limpia tus joyas. Tanto de plata como de oro y quedarán relucientes como recién compradas. Elimina el mal olor de la ropa deportiva. El olor de sudor es realmente difícil de sacar. Se vuelve un dolor de cabeza. Por fortuna, si lavas dichas prendas de ropa con bicarbonato de sodio, ya no será un problema. Cada vez que laves tu ropa deportiva, vierte un cuarto de bicarbonato en la tina. De ser que estás lavando en la lavadora, usarás media taza de bicarbonato. Y listo. Adiós malos olores. Si llegaste hasta aquí, verás que el bicarbonato de sodio tiene una serie de beneficios. Estoy segura que no querrás que falte un frasco de este en casa. Déjanos el emoji de una carita sorprendida para saber que estuviste con nosotros hasta el final del video y que te agradó mucho. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima cita en nuestra emisión diaria. Dios me los bendiga. Cuídate.